Hicimos una revisión hace aproximadamente un mes, pues digo, las condiciones, si está la grieta ahí no tienen ninguna característica que se haya hecho mayor, pero si está la grieta ahí, afortunadamente es una parte que da hacia la barranca que no tiene gran impacto en las viviendas, pero si hay otras viviendas que pasa a un lado y hemos recomendado que pues por el momento tengan la precaución de no vivir en esas partes de la vivienda. Sí, no puedo decir de cuántas, porque es un estudio que se tiene que hacer ya a detalle. Te puedo decir 3, 4, 5 familias. No, es en Altavies, es una de las barrancas también, de hecho vamos a hacer monitoreo en esta semana, tanto de esas grietas como seguir monitoreo con los espectaculares, como seguir la notificación a las familias que vienen, puntos de riesgo. No, tiene que hacer un estudio específico, nosotros detectamos y la verdad es como cuando detectamos una afectación en una vivienda, necesitamos un estudio por personal especializado para que haga, y algunas veces no solo el personal, sino con los elementos, con el equipo apropiado para hacer los estudios correspondientes. Gracias.